Estos debates de fútbol, soy Alan y hoy estoy con... Con Gizzi, Kevin Gizzi, jugador de Deportivo Moral. ¡Viene el centro, busca a Gizzi! ¡Gol! Bueno, Kevin, muchas gracias por haber aceptado la invitación. La verdad que es un placer tenerte acá en este nuevo podcast y tener la oportunidad de transmitirles a todos nuestros oyentes tu experiencia en el fútbol. No, no, gracias a vos, Alan. La verdad que está buena, buena iniciativa y contento de sumarme. Bueno, genial. Antes que nada, quería preguntarte cómo estás, cómo llevas la cuarentena acá en Argentina y cómo mantenés el entrenamiento de un futbolista profesional. Sí, no, a ver, porque por ahora, dentro de todo, sí, ahora estos últimos días es un poco más tedioso. Aparte, aparecen por ahí noticias de que puede llegar a volver este año, entonces uno le agarra un poco más de ansiedad. Pero en línea general, bien, bien. La llevo bien, entrenando por las mañanas, si bien evidentemente no es al ritmo por ahí de lo que puede ser un entrenamiento, ni, bueno, entrenamientos en competencia, pero es para mantener, ¿viste? Así que dentro de todo, hacer lo que pide el profe o completar con algo que por ahí alguno necesita, pero en esa línea. Bueno, genial. Entonces, para comenzar a que nos cuentes tu historia, hablanos un poco de tus inicios como jugador, los recuerdos que tengas, con quién fuiste a probarte a tu primer equipo o quién te vio y te dio la oportunidad. Sí, mirá, mi historia es un poco particular. Mi viejo jugó al fútbol toda su vida y me tocó nacer en Suiza. Así que el país que es una burbuja en el mundo. La verdad que es una nube que, bueno, vive a su ritmo, es un poco un apartado de lo que es el mundo. Y a nivel futbolístico, si bien lo que es la primera división es profesional, cuando inicias a nivel club de formación, digamos, hay pocos en el país, digamos, a mí me tocó estar en Ginebra y había dos equipos, que son los más grandes en Ginebra, que es Carush y Servet, que son los que en realidad tienen mejor formación de juveniles. Bueno, arranqué, yo arranqué en Carush. A ver, arranqué en el barrio, evidentemente, después cuando uno va queriendo, no sé si dedicarse a esa edad, por ahí no te dedicas, pero sí querer jugar un poco a mejor nivel, me fui a Carush. Y bueno, de ahí estuve hasta los 14 años, que fue cuando nos vinimos a Argentina. Nos mudamos a Argentina. Y en un primer momento yo caigo en Quilmes, porque, bueno, mi viejo había debutado en Quilmes, que en su momento le aportó mucho a Quilmes, entonces nos hicieron, entre comillas, el favor de dejarnos entrar, sin pruebas, sin nada. A ver, la verdad fue esa. Yo venía con un problema en la rodilla, de problema de crecimiento, y pude hacer la rehabilitación en Quilmes y sumarme a lo que fue los últimos partidos de la temporada, en ese momento, de la novena. Mi hermano sí jugó, jugó bastante. Después yo de ahí, de Quilmes, me voy a Arsenal. Arsenal sigo, bueno, sigo haciendo las inferiores, hasta llegar a quinta. De quinta, bueno, ya en vez de jugar en cuarta, arranqué el campeonato de cuarta, me tocó jugar en reserva. Entonces tuve un año y medio en reserva. No llegué a debutar nunca en Arsenal. En ese momento era el equipo de Alfaro, bueno, o Bolo Arriba, con Leí Zamón, todos los que... La época esa de Arsenal, que era lo mejorcito. Así que nada, yo faltando seis meses en ese momento, faltando seis meses para el momento crítico ese de siempre que le ofrecen contrato a los jugadores, me salió la oportunidad de irme. Pude firmar mi primer contrato profesional que me volví a Suiza. Y bueno, nada, una experiencia increíble. Pasar de, yo le digo, pasar de Arsenal. De ahí a días que nos duchamos en agua fría, dos semanas más tarde estaba viajando en vuelo charter a jugar partidos del UEFA. Entonces fue un cambio muy grande. Fue lindo, no sé si lo pude disfrutar como lo podría disfrutar hoy en día, ¿viste? Fue más un... Por ahí lo tomé más como una presión en su momento. Fue una linda experiencia, fue una linda experiencia. No, no pude tampoco, a ver, tenía 18 años. No pude jugar lo que a lo mejor tenía que haber jugado a los 18 años. Pero bueno, después de ahí, completar ese año ahí, me fui a lo que es Segunda B de España, que es Tercera División, y estuve tres años ahí, en España. Y ya con las ganas de, también, ya el último año tenía ganas de venir a jugar lo que era el fútbol profesional sudamericano, ¿viste? Más que nada en Argentina. Me había tocado jugar en reserva, ya pisar los estadios, ¿viste? Que jugás... Yo debutó en reserva en la cancha de Vélez, imagínate, un cuadro ideal, ¿viste? Entonces tenía ganas un poco de volver a lo que eran las canchas argentinas, las canchas sudamericanas, y me salió la oportunidad de ir a Uruguay, primera división. Entonces, ahí fue cuando fui a Rampla, estuve seis meses en Rampla, y después me quiere Fénix, así que me fui seis meses a Fénix. Y bueno, completé el año en primera división en Uruguay, y después me fui a Independiente de Riavia, a la B Nacional, a fin de... A ver, llegué a lo que es el fútbol argentino, a la locura de la gente, las canchas llenas, lo que buscaba, ¿viste? Más que nada, la gente, el reconocimiento en la calle, la locura del hincha. Entonces, en ese sentido, contento por cómo se vive acá, bueno, Sudamérica en general, el fútbol. Y bueno, ahora estoy en Borón, también en B Nacional. Así que, bueno, veníamos bastante bien hasta que nos cortó un poco esto, pero bueno, es a nivel mundial, no tiene la culpa nadie, entonces tampoco hay que... No nos queda otra que tomarlo con soda. Claro, no, venía muy bien en el torneo, lástima que se les cortó, pero esperemos que puedan volver con toda después de estos entrenamientos que están haciendo y cuando vuelva al fútbol, que no sé si estuviste viendo la Bundesliga, que ahora volvió. Sí, justo, sí, sí, sí. Lo que te digo, ahora a veces va a ver un poco más las ligas y ahora sí va a ser la etapa difícil porque ya pasó tiempo que estamos encerrados y vas viendo que arrancan y te agarran ansiedad. Claro, y además de tu carrera, una historia bastante completa, pasó por un montón de países estuviste en Argentina, Suiza, España. Tenía entendido que estuviste en Letonia, ¿puede ser? Sí, sí, tuve un paso en realidad. No llegué ni a estar seis meses ahí porque, bueno, no fue lo que esperé y directamente a los tres meses me volví. No lo cuento, o sea, sí. Evidentemente, cuando uno se pone con el diario del lunes, a ver, mi carrera, a lo mejor sí tuve ese pecado un poco de querer, ¿cómo que se dice? De querer, de apresurarme en la decisión. No sé si apresurarme o querer cambiar de aire cuando a lo mejor por ahí me tenía que haber quedado un tiempo más en algunos clubes, pero esa desesperación o esa ansiedad de cuando sos chico y querés jugar, 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 que lleva por ahí a esto, a irme a Letonia y no era lo que uno pensaba, ¿viste? ¿Y cómo te manejabas con los idiomas en general, con los países que estuviste? Y mira, mi lengua materna es el francés. Por haber nacido allá, mi lengua materna es el francés. Entonces, cuando me fui a Suiza no fue el problema ni tampoco en España. La base de inglés dentro de todo la tenía. Entonces, en Letonia me manejé con el inglés. ¿Y con toda la experiencia que tenés de haber vivido en tantos países, ¿cuál pensás que es el mejor para vivir? A mí me encanta España, yo siempre lo digo. De lo que me tocó, bueno, también me tocó vivir de los tres años que estuve, un año en Alicante y dos años en Barcelona, que es en realidad lo mejor de España. Pero sí, fue con lo que me quedo. Es un intermedio entre lo que es Argentina y lo que es Suiza, el país donde me crié hasta la adolescencia. ¿Y a nivel futbolístico, ¿cuál es donde hay mejor nivel para vos? Y mirá, yo, para que te des una idea, yo estaba jugando en segunda B, que sería tercera división, y ponerle en uno de los casos, en un club tenía dos chicos que habían jugado en la reserva de Barcelona y cuatro o cinco que habían jugado en primera. Y ni hablar de jugar en segunda, o sea que el nivel hay muy buena calidad, en lo que es calidad de técnico, táctico, a nivel de educación también. Todos los jugadores que tienen una buena escuela. Después el fútbol argentino es diferente, ¿viste? Es otra cosa. De que vas a tener que cumplir funciones que no cumplías y de arreglársela. A lo mejor es más, es como la vida en general en Argentina, te la tenés que rebuscar un poco más cuando jugaste y adentro de la cancha, es lo mismo. Claro, y bueno, repito lo mismo, tu carrera es muy interesante por esto de que naciste en Suiza, después fuiste a Argentina, después volviste a Suiza, y me preguntaba de chico de qué club eras. Mirá, lo que pasa en Europa, lo que yo pude analizar de lo que pasa en Europa, es que si bien sos hincha de un club, por ahí, viste, de los clubes grandes, que lo ves jugar Champions, nunca existe esa realidad de, yo creo que acá en Argentina lo lindo es la rivalidad que te genera el hecho de que la mayoría de los clubes están en Buenos Aires y vas al colegio y te sentás y te ponés a ver la clase y hay uno de Boca, uno de Rigo, uno de Vélez, son todos diferentes equipos, entonces, claro, todos están esperando el lunes que arranque de vuelta la semana para cargar al otro y eso genera rivalidad y te genera también mucho más amor propio al club que por ahí en Europa, sí, yo estaba y capaz que en el colegio llegás y hay uno de Barcelona, otro de la Juventus, claro, todos ganan, ¿entendés? No, no, no hay ninguno de sacar chispa que, pero bueno, viste, es más light el tema del fanatismo. Claro, y ahora podrías decir que sos hincha de Morón. Sí, sí, yo, a ver, a mí me gusta hinchar por el club donde estoy porque además es de lo que vivo el fin de semana, sí, sí, ni hablar y toda la familia hinchando por donde juegue o por donde jueguen mis hermanos, viste, como que es, el jugador, si bien tiene a lo mejor preferencias, creo que cuando pasás a jugar en varios clubes, sos hincha del club que jugás. ¿Y quién considerás que es el mejor futbolista en tu posición actualmente? A mí me encanta Cavani, Cavani me encanta, Benzema, también me gusta mucho jugadores que no les importa en qué lugar de la cancha están que te van a resolver los problemas. A ver, yo soy más de la característica por ahí de ver jugadores como Cavani, viste. Sí, ¿y del fútbol argentino? Y del fútbol argentino en su momento Alario, por ahí, yo por ahí en lo que te digo mi posición, pero también un poco con mis características porque después tenés un escoco, pero escoco se pasa a cinco jugadores y yo no soy, no es mi característica, ¿me entendés? Entonces por ahí no te puedo decir, pero sí, a ver, un jugador que por ahí es un momento Alario, viste. Claro, no, vos sos el Zlatan del Oeste. Sí, a mí me, bueno, me dicen Zlatan hace rato ya, pero sí, ahora el Zlatan del Oeste justo me tocó festejar un gol como abriendo los brazos y ahí saltó tanto eso. ¿Y cómo te definirías, me estabas diciendo, cómo te definirías como jugador y como persona? Y es como cuando te preguntan ¿qué tal era? Y macanudo, viste, macanudo, soy macanudo, qué quiero que te diga. Nada, no me gusta mucho definirme en lo que sí, a ver, yo creo que uno dentro de la cancha me cuesta, me cuesta mucho ser egoísta, digamos, y no sé si tengo que correr y voy a tener capaz que a lo mejor más esa generosidad de correr y entregarme por ahí, quedarme solo arriba, que por ahí es lo que requiere la posición, quedarse, ser más egoísta y, pero bueno, yo lo siento así y si toca defender, defiendo y si toca atacar, tal, como entender, en ese sentido, no sé, es muy difícil, no me gusta mucho definirme a mí, es la que la que cae siempre, ¿viste? Nada, está bien, pero bueno, te preguntaba porque, ¿cuál considerarías que es tu mayor virtud? Te quería preguntar. Sí, a ver, a mí, indudablemente, de chiquito vengo jugando mucho con el juego aéreo, por la escuela que tengo de Arsenal, que jugamos un 4-4-2 con pelotazo al 9, entonces el juego aéreo por ahí, pero, pero, el paso que tuve por España me hizo ver también de que saliendo del área me puedo sentir cómodo, ¿viste? Después, a nivel de entrega, intento estar siempre con la entrega al 100%, pero bueno, hay muchas circunstancias, a veces en los partidos, a veces que podés hacer ciertas cosas, pero, sí, a ver, a mí me gusta jugar con espacio, capaz que me siento cómodo con espacio, canchas grandes, no, no, es difícil, es difícil, a ver, está bien la pregunta y por ahí, uno como jugador a veces no se pone tanto, y estaría bueno también que uno así a ver qué es lo mejor que hago, pero yo creo que el juego aéreo es uno muy fuerte. No, claro, por lo que veo y por lo que escucho que me estás contando, sí, es muy parecido, como me decías, a Benzema, al juego de Benzema. Claro, sí, 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 es así, bueno, salvando la distancia, evidentemente, yo capaz que hoy no le puedo atar ni los cordones, pero sí, lo que era Forlán, lo que es Falcao, ese estilo. Claro, ¿y quién fue tu ídolo de chico? Y, a ver, yo, el Bati siempre lo vi jugar poco en sus últimos años de poder verlo jugar, pero sí tenía un, de chiquito tenía un video de los 200 goles y me lo pasaba siempre. Después miré mucho jugar a Forlán, a Forlán cuando estaba, bueno, todavía en el Valencia, después pasó al Atlético Madrid y Forlán es uno de los que miraba bastante. ¿Y qué ves de ese modelo a seguir? Y, a ver, yo, lo que por ahí a lo mejor es lo que transmiten esos jugadores, siempre me gustó los jugadores que transmiten, digamos, la entrega, porque la entrega, si bien un gol, un gol te hace festejar a todo el mundo, la entrega cuando un jugador baja, corre, mete, esas características te levantan a la gente y yo creo que es lo más lindo, ¿viste? Me ha tocado también tener que tirar caño, tirar taco y también es lindo, ¿me entendés? Pero por ahí me caracterizo más con lo otro. Me gusta, me gusta meter, me gusta correr, me gusta cuando tira al piso, ¿viste? La gente se levanta, cuando va a trabar fuerte se levanta la gente, está bueno. Claro, y le da también a tus compañeros, les da un poco de... Sí, se contagia, se transmite, sí, sí, es contagio, es contagio, te levanta, te levanta, que ver la intensidad por ahí de alguien que está jugando al lado tuyo que va a 2000, sí, te levanta, contagia, sí. Y me contabas también de, bueno, que tu hermano estuvo ahí por Quilmes y quería preguntarte similitudes y diferencias que ves con tu hermano. Tu hermano juega de dos, ¿no? Sí, mi hermano juega de dos, él tocó jugar de cuatro, bueno, juega atrás, ¿viste? Cuando arrancó jugaba más de cinco. No, la diferencia por ahí es que a lo mejor lo que veo yo, yo soy de la idea de que si el jugador está jugando una categoría más arriba o unas categorías o unas ligas más arriba es mejor, no hay con qué darle, o hizo mejor las cosas en su momento. Mi hermano sí es verdad que tuvo por ahí una mejor escuela, una mejor escuela en nivel institución, le tocó pasar por el Basilea, le tocó pasar por Estudiantes de la Plata, por el Atlético Madrid, entonces son escuelas que cuando te estás formando evidentemente te marcan mucho más. después después la calidad la tiene y como te digo se está jugando en primera división y se mantiene, no es que viene jugando es porque calidad tiene y hace las cosas bien. ¿Y la similitud podría ser la garra que me nombrás tanto que tenés? Sí, el profesionalismo, el profesionalismo yo creo que bueno, es algo que también desde un primer momento viejo al haber jugado tanto también te inculca eso, te da un poco las bases de lo que es el profesionalismo, la estructura, tampoco yo creo que eso el entrenamiento, el disfrutar con mi hermano hablamos siempre de que disfrutamos mucho el entrenamiento, por ahí vemos que no es el caso de todos, que no llegan a o sea, que viven solo por el partido y el partido son menos de 40 al año, entonces si vivís por 40 momentos en el año vivís poco, por eso nosotros intentamos disfrutar el día a día, disfrutar los entrenamientos y siempre lo hablamos, está bueno disfrutar los entrenamientos el día a día, el vestuario, todo lo que conlleva la expresión. Sí, está bueno lo que decís, ¿y te gustaría entonces jugar con tu hermano un mismo partido dentro de la cancha? Me gustaría jugar junto, no en contra, en contra debe ser delicado, viste, es imposible saber cómo reaccionarás, pero no somos del perfil mala leche, entonces por ahí una patada, si huele una patada no va a ser para cortar la jugada, no va a ser para lastimar, entonces puede ser que no pase nada, no creo que pase lo que pasó con los militos, Justo te lo hacía nombrar, claro, porque es un perfil parecido, el 9 y el central. Sí, sí, bueno, después justo les tocó jugar el clásico, entonces también lo que pedía la gente, la gente de cada hinchada pedía que se peleen entre ellos, me parece una boludez, pero como te digo, es muy difícil saber qué puede llegar a pasar. No, claro, claro, y quería saber tu opinión de los jugadores que debutan muy jóvenes en sus equipos y se van tan rápido a Europa. Y opinión, a ver, bueno, yo creo que está bueno, está bueno que los tengan en cuenta, porque está bueno que los jugadores jóvenes debuten, pero creo que lo mejor es, yo te hablo por ahí de la experiencia mía, no, obvio, obvio, porque a mí me tocó, a mí me tocó estar en la reserva y en vez de esperar seis meses a ver, en realidad es un poco a ver qué pasa cuando llegas a los 21, a los 20, y en vez de esperar esos seis meses que a lo mejor hubiese estado bien también, me fui y te vas y debutás, sí, debutás en primera, debutás en Europa, pero no te llegas a mantener, entonces por ahí con la estructura de haber hecho las inferiores, yo lo pienso ahora, es muy fácil con el diario lunes, pero por ahí si me hubiese quedado y empezar a pisar primera de a poquito en un club donde hiciste todas las inferiores, por ahí hubiese ayudado a llegar con, que podés llegar a tener las bases que podés llegar a tener en un club donde hiciste inferiores, donde llegaste a primera paso por paso, donde la gente te conoce, te vio jugar de más chicos, te vio crecer, entonces, pero, evidentemente, hoy en día por ahí el fútbol requiere mucho movimiento en los mercados, que se vendan jugadores para poder traer otros jugadores, después, es que, yo de mi experiencia, sí, creo que un jugador que hace sus bases y sus primeros pasos en el equipo donde hizo las inferiores, llega, pisa con más firmeza lo que es primera y puede llegar a mantenerse más tiempo. Claro, lo que yo me refería era si les conviene o no, si es algo bueno para su carrera o no, siendo que por ahí después vas a un club grande de Europa y terminás no jugando. Y no jugás. Es que lo que me pasó, sí, es así, a mí me tocó irme, jugar al principio un poco, pero después no jugar y sí, después andás buscando salidas, pero también, a ver, es innegable que los contratos son buenos, entonces tampoco te querés ir a cualquier lado, pero querés jugar, entonces es más delicado y después pasa mucho, bueno, sí, es delicado, es delicado, no es fácil, no es fácil irse afuera, no es fácil irse, aprender otro idioma, estar lejos de la familia, de los amigos, es complicado, es complicado, por eso, no sé si hoy en día están llevando tantos, tan chicos. Sí, últimamente está pasando, pero tienen uno o dos años en primera y después se lo llevan, bueno, caso, no sé, la doctora Martínez, se me ocurre ahora que estuvo unos años, ese kilbarco de independiente, pero sí, son casos muy particulares y es también dependiendo de cada persona. Claro, sí, 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 no, en mi caso, a ver, en mi caso, esos son jugadores que jugaron en primera y jugaron campeonato en primera, yo no había ni butado, pero sí, yo creo que sí, es buen momento, si jugaste una buena temporada, estuviste y al club le sirve venderte y a vos también te sirve, ¿por qué no? Sí. Está bien, y si tendrías la oportunidad, ¿preferirías ganar un título local o la Copa Libertadores? No, pero no se compara, no sé, no, o sea, una Copa Libertadores me está hablando de un título de, nada, hoy en día yo creo que, primero, estoy lejos de la Copa Libertadores, a mí me gustaría ganar un título local sin hablar, o sea, esa es, por eso a uno a veces, a ver, yo, a mí me gusta jugar por algo, siempre, por eso escuchar de que no hay descenso y ascenso y esas cosas te enferman porque, sabés que en realidad con la excusa de que, de que quieren sanar a los clubes van a sacar eso cuando en realidad el problema principal de que los clubes están mal económicamente, fueron malas gestiones de los dirigentes, mala administración de los presupuestos, entonces, a mí me gusta jugar por algo, como te digo, tampoco me gustaría estar en un club donde capaz que te dicen, bueno, este año no se juega por el descenso, pero bueno, tampoco vamos a armar equipo para ascender y, entonces, tampoco me gustaría estar en un club así, ¿viste? Pensándolo, ¿no? prefiero que venga a un club y me diga, vamos a pelear para salvarnos en el descenso, como fue el caso de Independiente Real, sabíamos que nos teníamos, y bueno, terminamos salvando una fecha antes y es lo lindo, es lo lindo, pelear por algo, ¿viste? No, porque si no, es como que me voy a jugar con los pibes. No, totalmente, totalmente de acuerdo. Y siguiendo con la misma lógica, pero ahora por ahí ya de una mirada de hincha te iba a preguntar si preferirías ganar un título local con Morón o que la selección argentina gane un mundial. Es que yo no soy muy muy fanático de lo que es por ahí la selección o muy fanático de lo que es el fútbol tampoco tengo, digamos, tampoco soy hincha de un club, o sea, también me podrías preguntar si preferís que tu club, capaz que un club de primera gane la Libertadores o yo prefiero ganar yo, no importa lo mío y quiero ser mejor yo y evidentemente si todos somos, si todos queremos ser los mejores se beneficia el equipo y el equipo es así. Entonces, sí, ojalá, sería, yo siempre siempre lo digo, yo quiero jugar en primera y uno, yo antes venía a Morón, venís con la idea también de esa, de pelear, de estar acá y de pelear con Morón para ascender, en ningún momento vine pensando en salvarse el descenso y esas cosas por ahí, sí, en un momento no te relaja, pero te pone contento ya que bueno, decir, bueno, loco, ya está, matemáticamente no tenemos posibilidad de irnos al descenso, eso te da un poco de tranquilidad, pero siempre el objetivo principal es pelear arriba. Claro, está bueno, además, si todos tienen esa mentalidad, salen los resultados y hasta podrían llegar a ascender, está bueno eso, que todos tengan esa mentalidad ganadora. Es así, es así, o sea, yo creo que es así, que yo soy alguien, viste, muy, no me gustan mucho las caretas o andar diciendo cosas, me decís, vos querés ser el mejor de Morón y te digo que sí, ¿entendés? Porque no, porque el que te diga que no y para qué juega, ¿entendés? El que te diga que no, no, a mí me gusta que el equipo, sí, el equipo se beneficie si vos sos el mejor y primero tenés que pensar en ser el mejor vos porque vos si no te ayudas a vos mismo no podés ayudar al club, no podés ayudar al equipo, no sé, viste, yo en ese sentido no tengo mucho drama en decirlo, o sea, es así. Perfecto, está bien. Y preguntarte también ¿preferís gol o asistencia? Bueno, ese es otro tema, si ya vamos ganando y nos aseguramos que ganamos, sí, un golcito para mí mejor, pero si estamos y estoy parada del pase y yo sé que no tengo ángulos, como te dije al principio, me cuesta mucho ser egoísta, cuesta mucho en la vida también, soy alguien que me gusta ser generoso porque me siento bien, entonces jugando tampoco es que me vuelvo loco. Sé que el rendimiento si bien tiene que ver con los goles, a mí este año se me reconoció por un partido que no hice gol, fue el partido de Chicago que fue la entrega, ¿viste? Entonces, por ahí a lo mejor no lo veo como algo súper necesario, el gol, sí, es importante y sí, te puede vender, pero si ayudas más al equipo en otra posición, tenés que entender de que por ahí es otro el que tiene que hacer los goles o vos darle el pase de gol. Por eso, en ese sentido, soy un poco, no sé si distinto, pero me cuesta ser egoísta. Está bien. ¿Y el mejor gol de tu carrera? Ya que esto es un podcast, describilo con lujo de detalles y contanos qué sentiste en ese momento. Es un gol muy importante, importante para mí en su momento también fue cuando llego, yo, bueno, me fui de Arsenal, como te digo, en el momento que planteé que me iba, se le cayeron las caretas a alguno y me empezaron a decir, bueno, no andate, total, no le haces un gol a nadie, ¿viste? Al principio, no, no, no te vayas, no te vayas, cuando digo, bueno, me voy a ir. Entonces, cuando llegué a Suiza, de los primeros partidos que juego, nos toca jugar pre-UEFA, de la UEFA League, la fase para entrar a grupo y meto un gol de cabeza, de un córner, córner y entro casi al segundo palo, cabeceo cruzado o pica y entra contra el palo, que bueno, por el marco, por lo que venía yo, porque recién pisaba el club y porque era UEFA, pre-UEFA, digamos, lo que se, fue un gol importante. no sé si el más lindo, pero sí fue muy importante y lo recuerdo, lo recuerdo. Fue importante en su momento, nos clasificó, a ver, el gol más lindo puede ser un gol de chilena que hice en Uruguay, porque, por lo que fue, pero, pero sí, el gol por ahí más, que más, en ese momento, más me sirvió, a nivel confianza también, ese gol me sirvió mucho. Y pasate por tantos equipos, ¿en cuál crees que te fue mejor o que te sentiste mejor? En Rampla me fue bien, en Uruguay, me sentí bien, me fue bien, estuve contento, no pude, no es que no pude seguir, es que en ese momento, estaba con, estaba con una gente que no manejaba y no, tuvimos, en realidad, tuvo problemas con el club y bueno, por ende, yo me fui, pero Rampla me fue bien, creo que fue, después, el presente que teníamos en Morón, también, también me, me sentía cómodo, me sentía bien, entonces, puede ser que Morón también. Bien, ¿y preferís patear el primer o quinto penal? No, no tendría problema, no, no, por lo general, en el momento, es difícil tomar la decisión, no, no tendría problema, yo creo que, cuando tomás la decisión de patearlo, es lo mismo patear el primero que el quinto, porque, cuando, lo más difícil es tomar la decisión de ir a patear. Claro, hay que animarse primero a patear y después ver en qué posición vas a patear. Sí, después, 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 es lo mismo, es que después es lo mismo, después, evidentemente, te gusta meter el gol, yo creo que es el quinto, no, el quinto golcarto, que generalmente, si lo metés ganás, pero también, si lo perdés, si lo errás, perdés, entonces, sí, no sé, es buena pregunta, pero no, creo que no tendría problema. ¿Y el estadio más lindo en el que jugaste? El centenario, el centenario de Uruguay, creo que fue el, fue el estadio más, no sé si, más grande en todo caso, contra Peñarol, que bueno, por suerte, me tocó hacer un gol ahí, cuando estábamos con Rampla, creo que sí, que es, después, lo que fue reserva, pero bueno, es otro marco, yo fue, como te digo, debuté en la cancha de Vélez, jugué en la cancha de Racing, jugamos en muchas canchas, pero como reserva, entonces, por ahí el marco de la gente, era todavía la que, la que viene entrando a la cancha, todavía no se llenaba. Claro. ¿Y el más complicado? El más complicado, el más complicado, para mí fue el estadio este, Almagro es, creo que es Almagro, cancha chiquita, estaba toda rota, jugué con Independiente, la verdad que la pasé mal, porque además, es lo que te digo, por ahí me siento más cómodo, teniendo espacio yo, y esa cancha, no me gustó para nada. Claro, no había mucho espacio. ¿Y el mejor jugador, con el que estuviste en cancha? Creo que fue, el Lolo Stoyanov, cuando estaba en Phoenix, el Lolo, bueno, el jugador de la selección uruguaya, jugó en Peñarol, jugó, jugó afuera, jugó en el, en el Deportivo de la Coruña, también me parece, la verdad que, una calidad increíble, una calidad increíble, te, 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 o sea, yo si bien sabía, quién era, en el entrenamiento, hacía cosas que, bueno, en los partidos también, fue, fue, yo creo que el mejor jugador. Sí, gran jugador, ¿y cuál fue el jugador con el que más te entendiste, dentro y fuera de la cancha? Dentro de la cancha, puede ser el Lolo, porque, en real, yo lo entendí a él, o, con una mirada, yo sabía que, dónde iba a poner la pelota, por ahí, me entendí bien con él, hoy en día, Ezequiel Lange, nos entendemos muy bien también, jugando junto, con Ackerman, me entiendo muy bien, me gusta, jugar con alguien como Ackerman, tiene mucha experiencia, ¿viste? como te digo, con una mirada, yo, yo sé dónde va a correr él, entonces, puedo correr yo, él sabe dónde voy a entrar yo, después, fuera de la cancha, con Mateo Bustos, en Rampla, no nos tocó jugar tanto, tanto, pero, juntos, pero, fuera de la cancha, una relación increíble. Claro, y se me ocurre, un pequeño juego, preguntarte, si jugaste al Bavi Fútbol, Sí, claro. Bueno, me nombraste ahí varios jugadores, entonces, sé que es difícil, por ahí, elegir a uno, a un jugador con el que más te entendiste, entonces, te quería preguntar, que si tenés, que armar un equipo de Fútbol 5, vos incluido, o sea, que tenés que meter cuatro compañeros, que tuviste a lo largo de tu carrera, para ir a jugar un torneo, por plata, ¿a quién llevas? Bien, está buena, está buena la pregunta, voy a tardar en pensar, pero bueno, de arquero, de arquero, lo llevaría, Santi Mele, Santi Mele, que hoy está en Turquía, que jugué con él en Fénix, bueno, jugó el mundial de Sub-Veintur-Guaya, todo, Santi Mele, yo creo que al arco, después, por un lado, lo pondría, también jugué con él, sí, es que no, sí, sí, está buena, está buena la pregunta, yo me pondría ahí, tipo, atrás, qué sé yo, atrás, yo creo que pondría, al loro también por ahí, adelante, bueno, Mateo Bustos, te voy a decir, jugadores que están ahora, a ver, lo llevaría, a Dylan Glavi, torneo por plata, lo lleva Dylan Glavi, y cuánto me falta, me falta uno, y a Tito Ferro, Tito Ferro y Lacha, Lacha, jugaba conmigo en cosas también, perfecto, en nacional, así que ese sería el equipo. bien, con eso, entonces pueden ganar, ¿no? El torneo. Sí, con eso, aunque sea, vamos a estar ahí, prendidos, luchando, ¿y qué consejo le darías a un chico que está todavía empezando en las inferiores? Sí, es, a ver, después cada uno, yo creo que vos escuchás a todos los jugadores, cada uno tiene su libreto, por la historia que tiene, porque jugadores que le fue más fácil, menos fácil, le costó más, menos, lo sufrieron más o menos, yo creo que, que, bueno, yo hasta lo que era quinta, sí, no, hasta lo que era sexta, jugaba muy poco, suplente, suplente, entraba, o sea, entraba todos los partidos, pero, pero un par de minutos, y muchos de los que, de los que jugaban titulares, no jugaban en ningún lado, entonces, es tener esa tranquilidad de, de trabajar, de, de entrenar, de, de, de focalizarse un poco en uno, ¿viste? No, no ser tan, no estar tan pendiente de lo que, y después, intentar aprovechar las oportunidades que, que le van a tocar, siempre, siempre te van a tocar las oportunidades, y, yo creo que mucho a mí, es, es asumir, los errores, y, y ser autocrítico, no, no, no echarle la culpa, a un técnico que no te pone, o, o, a compañeros que juegan, porque, o poner excusas, intentar no poner excusas, y seguir en la línea, eso, y básicamente, después, como te digo, cada uno, podrá, le habrá vivido diferente. Muy lindo mensaje, bien, lindo mensaje, y para finalizar, con esta linda charla, ¿qué te parece si nos contás una anécdota, junto a un amigo del fútbol, para que él sea el próximo nominado, y a través de debates de fútbol, nos cuente su historia? Dale, con Ezequiel ya hablaron, ¿no? ¿Me dijiste? Sí, el primero de todos fue, de Argentina, de Argentina. Claro, y estaría bueno que, me parece, no se va a animar, tengo un compañero, tampoco lo voy a nombrar, nada, sí, te lo voy a nombrar. ¿Quién? Si no, yo lo disto, de hecho. Bueno, Mateo, Mateo, Mateo Gusto, Gusto, le salvo la vida a un técnico, una cosa de loco. No. Sí, porque se metió un dirigente, medio dirigente, medio hincha, en su momento, a recriminarle cosas al técnico, y se empezaba, claro, se empezaba a caer a trompada. No. Piña va, piña viene, y se empezaron a caer por, las escaleras del estadio, ¿entendés? Tipo, empezaron a caer por, por las escaleras, de cemento. Y no se metía nadie, claro, no se metía nadie, hasta que, se metió, yo llegué, yo llegué, casi que la pelea terminada, lo vi de lejos. Mateo, que estaba más cerca, se metió a separar, se metió, se metió a separar, y, y bueno, a ver, yo lo vi de lejos, cuenta él que, que sí, que, que el técnico estaba abajo, ya estaba abajo, y lo estaban sacudiendo lindo, pero bueno, esa fue una anécdota, que, que tengo con él, que siempre se la recuerdo, y dice, no, no, que, que, que momento, y, y yo creo, creo que después de saber, el técnico se fue, o sea, que imaginate, así que Mateo, Mateo Bustos. Perfecto, no, alta historia, alta anécdota, muy bueno. Y, le salvó la vida a un técnico, y yo estaba ahí al lado, mirándolo, y yo decía, pero bueno, está bueno, está bueno, es que la cuente. Sí, así que, ya sabés, Mateo, estás nominado para contar tu historia. Sí, otra, alguna otra debe tener. Sí, obvio, con la carrera que tienen ustedes, los jugadores, siempre se hacen amistades en el fútbol, ¿o no? Sí, 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 y para compartir exactamente lo mismo, vivís lo mismo, y peleás por lo mismo, entonces la verdad se potencia, se potencia, por ahí estás un año, pero se potencia por lo que vivís, y por lo que peleás juntos. Claro, es algo en común, que obviamente que siempre, sí, sí, que puedas hablar de algo. Intensifica un poco la relación, sí, sí. Claro. Bueno, así que nuevamente, muchas gracias por haber aceptado la invitación, y haber compartido tus vivencias. Dale, Alan, te agradezco, te agradezco a vos, muy buena, muy buena iniciativa, de los postas, y bueno, nada, espero que, espero que haya sido amena la charla, buenísimo, yo la pasé bien, así que joya. Genial, yo también la pasé bien, qué bueno que lo hayas pasado bien, así que con eso nos despedimos, me escucharán en un próximo podcast, esto fue Debates de Fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!